Hola, Diana, Prince Royce aquí respondiéndote tu pregunta. Creo que la respuesta sería, bueno, la pregunta era, you know, qué mensaje le daría a los chicos o chicas que quieren ser cantantes, que quieren pasar por los mismos pasos que estoy pasando yo ahora, ¿no? Y creo que la respuesta sería que se mantengan siempre positivos y que crean en sí mismos. Puede ser, you know, un actor, un cantante, cualquier persona que quiera ser en el mundo de la música. Creo que lo importante para mí siempre era mantenerme positivo, creer en mí. Hubo muchas personas que me dijeron que no iba a llegar, que no cantaba, que estaba gastando mi tiempo, pero nunca me di por vencido. Siempre me mantení positivo y lejos de las cosas negativas. Creo que, you know, nací en New York, en el Bronx, donde había muchas drogas, mucha violencia. Y creo que siempre me mantuve lejos de eso y enfocado en mi meta, en my goals. Y mi meta era ser cantante y traerle buena música al público. Y entonces creo que eso es lo importante, nunca darse por vencido. Gracias. Gracias.